Oh, oh, Alina, ¿dónde estamos? No lo sé, Bruno, todo es tan extraño aquí Escucha, creo que sé dónde estamos No hay comida, Bruno, ¿cómo vamos a sobrevivir? No te preocupes, no te preocupes, pero sé dónde estamos ahora Estamos en el mundo de Rainbow Friends Ah, sí que son los amigos de Arcoiris, me encanta este juego Pero Bruno, no me gustaría quedarme dentro de este juego Y esto es porque has jugado 15 horas seguidas en el nuevo modo de Roblox Te he dicho que pares, Alina Y ahora estamos atrapados en esta realidad Mira, ¿por qué no nos vamos a casa? De acuerdo Bruno, deja de bromear Mira, está realmente cerrado Y no hay comida Para salir de aquí, recoge todos los cubos esparcidos y tráelos aquí Hola, voz extraña ¿Qué cubos? Es como en el juego Mira, está bien, terminemos rápido este juego de Rainbow Friends en la vida real Y vayámonos a casa No creo que será difícil Oye tú, voz extraña ¿Cuándo empezamos? Tres, dos, uno La puerta se abrió Así que es hora de jugar Cuidado El amigo azul está despierto ¿Es este de aquí? Si es igual que en el juego, entonces va a ser difícil Pero si es de cartón, entonces no tenemos nada que temer Vamos, Bruno No creo que vaya a ser tan fácil Bueno, vamos Mira, Bruno He completado este nivel mil veces Así que sé lo que hay que hacer Adelante Yo te cubro las espaldas Porque normalmente no pasa nada por la espalda Eres inteligente, Bruno ¡Salgamos! Bruno, estaba mirando alrededor ¿Y si está por aquí? ¿Qué hay en esta caja? Mira, no la toques Es mejor no tocar nada por ahora Por cierto, mira ¡Un cubo! Chicos Hemos encontrado el primer cubo Voy a guardarlo Bueno, adelante Oh, mira Parece que todo ha cambiado en nuestro estudio Este ni siquiera es nuestro estudio ¿De qué estás hablando? Nuestro estudio no se parece a ese Sí, creo que es exactamente igual Solo que ahora está habitado por los Rainbow Friends Bruno, contrólate Tenemos que terminar este juego cuanto antes Ya tengo hambre Llevas todo el día jugando a ese juego Y ahora quieres terminarlo pronto El juego en sí es muy interesante Pero jugarlo en la vida real da mucho miedo Por eso quiero terminarlo lo antes posible ¡Mira! Hay un estante Es un armario ¿Crees que es un armario? Es un armario 100% ¡Aaah! ¡Allagué en nuestro estudio! Hay una cabeza azul Alina ¿Te vas a esconder en él? ¡Por supuesto! ¿Qué voy a hacer? Así es como se hace Bueno, escucha Probablemente sea una buena idea Puedo acompañarte Bruno, no Hay muy poco sitio Vete a buscar tu propia caja Ese de ahí afuera Es del amigo azul Rayos Alina Me esconderé en otro lugar entonces ¡Aaah! ¡Aaah! Chicos ¡Ha pasado delante mío! Sé que puedes esconderte en el juego Por eso me escondí aquí Espero que William Bruno consiga esconderse también ¡Aaah! ¡Aaah! Alina ¿Dónde puedo esconderme? ¡Aaah! ¡Aquí! Chicos Yo me escondí en el último momento Yo creo que el amigo azul está justo aquí Ahora intentaré grabarlo ¡Aaah! ¡Es él, chicos! ¡Aaah! Ok, parece que se fue Bueno, está bien Tenemos que salvar a Alina ahora ¡Aaah! 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 Alina está sentada en esa caja sola por ahí Tenemos que sacarla rápido Antes de que el amigo azul la encuentre ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Eh! ¡Eh! ¿A dónde se fue? Espero que no esté en manos Después del amigo azul Alina ¡Alina! ¡Bruno! Espero que no le haya pillado ¿Atraparon a Bruno? Vamos, admítelo Lo siento, lo siento Lo siento, lo siento No fue mi intención ¡Bruno! Oh, otra vez lo perdí Chicos Deberíamos dejar este cubo aquí Encuentra los cubos restantes ¿Y cuántos tenemos que encontrar? Ni siquiera puedes darme un número concreto Rayos, robot Chicos, quizás ustedes sepan cuántos cubos necesitamos Bueno, Bruno y yo Es poco probable que Bruno encuentre algo Chicos, escriban en los comentarios cuántos cubos tenemos que encontrar para terminar esta ronda Y para ganar ¿Ya escribieron, chicos? Veamos ¡Epa! Chicos, aquí dice que necesitamos tres cubos más Y aquí dice que necesitamos encontrar cuatro cubos en total Entendido, chicos Muchas gracias por escribir en los comentarios Los que han escrito estos comentarios son geniales Bien, tengo que encontrar a Bruno ¡Bruno! Bruno, Bruno, ¿dónde estás? El cabeza azul no está por aquí Ni Bruno ni los cubos Chicos, si ven algún cubo, por favor avísenme Quizás esto podría ser un cubo Miren, si lo ponemos así, tal vez cuente Rayos, ¿creen que no? Chicos, un cubo Ahora tenemos este Y el otro que ya hemos encontrado Entonces nos quedan dos Eso significa que quedan dos Chicos, qué bien que hay una caja aquí Chicos, está revisando nuestra nueva nevera No hay comida ahí Yo lo sé Chicos, casi me ve Estaba mirando la caja Estoy muy asustada Espero que Bruno esté bien Y si lo atrapan, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Tomemos este cubo de vuelta Para que podamos terminar el juego rápidamente Y encontrar a Bruno Alina Alina Oh, creo que esto lo necesito Esa voz menciona unos cubos Alina ha encontrado uno parecido Bueno, llevaré este a la primera habitación Y espero encontrarme con Alina Rayos, Bruno Aún no ha traído ni una Y ya ha desaparecido Vamos No hay donde esconderse Oh, rayos Alina, soy yo Escucha, solo usé este amigo azul de cartón Para disfrazarme por si acaso No te acerques, no te acerques Atrás, amigo azul No te acerques Alina, soy yo William Bruno Tú y yo jugamos juntos ¿Qué pasa? ¿Es solo una broma? ¿Sabes lo asustada que estaba? Además, ¿dónde has estado? Pensé que te habían capturado Y tendría que buscarte a ti Y a los cubos yo sola Mira, ¿por qué te preocupas tanto? Las chicas siempre se ponen nerviosas Por cosas pequeñas todo el tiempo En primer lugar, no estaba perdido Te estaba buscando ¿Y dónde está el cubo? ¿Tienes al menos uno? Sí, lo tengo Te estaba buscando a ti Pero encontré un cubo Aquí hay otro con una letra Eh, creo que ya hemos encontrado suficientes cubos Eh, ¿podemos irnos ya? Falta un cubo más Eso me han dicho los chicos Ellos saben Chicos, gracias por escribirme Ay, ¿cómo lo saben? No lo sé Son los únicos que lo saben ¿Cómo lo saben, chicos? Eh, bueno, chicos Según tengo entendido Tenemos que conseguir un cubo más Y sé dónde encontrarlo Mientras te buscaba Me encontré con el amigo azul En una habitación grande Y estaba guardando una caja Y debe haberla estado protegiendo Por alguna razón Lo que necesitamos Debe estar dentro de la caja Mira Si amigo azul Estaba cuidando la caja No hay forma de acercarse Porque él la está cuidando ¿Cómo vamos a resolverlo? Por eso yo estoy aquí Se me ocurrió un plan Tú Creo que ya lo sé ¿Quieres distraerlo? Con tu ayuda Eso no es justo No estoy de acuerdo Vamos Hagamos piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Ya está Yo gané Así que tú Distraes al amigo azul Y yo mientras tanto Cojo lo que hay dentro De esa caja Estoy seguro De que es el cuarto cubo Está bien De acuerdo Yo seré la distracción Después de todo Soy la persona más brillante Entre los dos Bueno, ya está Vamos, anda Vamos, chicos Los necesito Chicos, tenemos que distraer Al amigo azul Oye tú Amigo azul Tonto Los demás amigos No son tan tontos No puedes atraparme No puedes atraparme Amigo azul Tonto Ahora es mi turno Chicos Alina ha hecho Un gran trabajo Ahora tengo que recoger El último cubo Aquí probablemente En esta caja Oh, ¿han escuchado eso? Seguro el cubo está adentro ¿Cómo se abre esta caja? ¿Qué es esta ecuación? Resuelve la ecuación Y la caja se abrirá Ah, bueno Vamos a intentarlo Bueno Diez más cinco Bueno No debería haberme saltado Matemáticas en clases Ah, bueno Al menos he aprendido A sumar números Pero sigo sin entender Cuál es el resultado Si tú sabes la respuesta correcta Pausa el video Y ahora mismo Escribe la respuesta correcta Para ayudarme a encontrar El último cubo Bueno Creo que ya tenemos Algunas respuestas Alguien escribió Que la respuesta es quince Y aquí también dice Que es quince Oh, chicos Vamos a intentarlo Bueno Quince ¿Han escuchado? Parece que se activó Un mecanismo Vamos a intentarlo Está abierto Chicos Aquí está el último cubo Quien escribió La respuesta correcta En los comentarios Ahora mismo Es el más listo De verdad Muchas gracias Por ayudarme A resolver la ecuación Bueno Tengo que volver Alina Encontré El cuarto cubo Alina ¿Por qué me asustas así? No vamos ¿Por qué te asustas tanto? Como un niño pequeño Es solo el cartón Del amigo azul Tú también eres Como una niña pequeña Vamos a colocar Este cubo en el puesto Alina Basta Aquí estoy ¿Por qué haces ruido? Solo es una costumbre Escucha amigo ¿Por qué no te quedas aquí? Muy bien Vamos Devolvamos Del cuarto cubo ¡Sí! ¡Sí! ¿Ya podemos ir a casa? Los cubos han desaparecido Yo lo dije Primera ¿Y a quién le importa? Eh ¿Nos dejas ir a casa ya? ¿Y a dónde se fue la luz? Yo quería dejarlo salir Pero alguien se ha llevado Todas las pilas Encuéntrenlas Alguien nos impide Volver a casa En realidad Nadie nos lo impide Es solo que hay Tres niveles En el juego Y no nos dejarán ir Hasta que pasemos todos Por eso tenemos Que pasar los tres niveles Muy bien Vamos por esas baterías Mira Hay un lugar nuevo Para las pilas ¿Entiendes? Tenemos que colocarlas aquí Sí Ya lo veo Alina Ahora vamos a darnos prisa Para encontrar las cuatro baterías ¡Uff! El amigo verde Está despierto Escucha Ese amigo verde ¿De qué es capaz? Porque bueno Me acuerdo de las unel ¡Ah! Está aquí otra vez Sí Siempre ha estado aquí Oye ¿Has olvidado lo que hace El amigo verde? ¿En serio? Yo no me acuerdo ¿Qué hace el amigo verde? El amigo verde No puede ver nada Pero sus oídos Son perfectos ¿Te acuerdas de la abuela? Igual que ella Es todo Ahora lo entiendo Alina Bueno vámonos Tenemos que encontrar Un montón de baterías Y necesito tu ayuda Lo estoy vigilando Oye Todo ha cambiado aquí ¿Qué ha pasado aquí? Este nivel Se ha actualizado Y no se parece Al anterior No hay forma De pasar por aquí Tenemos que ir allá Por aquí Ese era el final Del mapa Creo Que sé ¿Dónde está La primera batería? ¿Dónde? Ahí Puedes verla A lo lejos No puedo ver Detrás de ti Oh Lo veo Ahí está La tengo Conseguí la primera batería Genial Vamos Alina Tenemos que encontrar Tres más Bruno ¿Dónde has desaparecido? Alina Busqué en esta habitación Pero no hay baterías Alina Me atasqué Casi no se encuentra Bruno En serio Tenemos que abrirlo Ah Claro Sigamos Antes de que nos oiga El amigo verde Baja la voz Silencio Bruno Bueno Ya estamos en la sala grande No hables tan alto Estás pisando muy fuerte Tienes que moverte así Bueno Trato hecho Caminaré tan silenciosamente Como pueda Oh Alina Mira Esto es lo que necesitamos No lo alcanzo Yo tampoco puedo alcanzarlo Escucha Puedes traerme Esa escalera De ahí Está bien Vamos Date prisa No tenemos mucho tiempo Y todavía tenemos que encontrar Muchas baterías Bueno Gracias Ahora voy por ella Vamos Déjame ayudarte Oh rayos Quieto Bueno Está bien Es muy peligroso Es muy peligroso Ha estado cerca Bueno Alina Alina Tengo la batería Alina Busca otras baterías Amigo verde Aquí Chicos Creo que se ha ido Bien chicos Bruno lo distrajo Así que mi tarea ahora Es encontrar Todas las pilas Restantes Ya está Tengo la batería Eso es lo importante Bueno De acuerdo Tenemos que escondernos Esta es mi caja Chicos Es la doble de Alina Del mundo De los botones Rayos Bueno Ahora voy a esconderme Debajo del sofá Chicos De donde salió El amigo azul Y el verde También está aquí Bueno Ahora tengo que estar Lo más callado posible Tenemos que distraerlos De inmediato Oh Ya sé Y Ya se van Ya se van Increíble Rayos Hay poco espacio Debajo del sofá La caja es mucho más cómoda Para esconderse Bueno Necesito encontrar Otra batería Ok La batería que tiré Tiene que estar Por algún lado Oh Esta es la batería Que me salvó La vida Y yo creo Que debería haber Otra por aquí Pero ¿Dónde podría estar? Oh No parece estar en el techo Tampoco hay nada En las mesas Oh Una batería ¿Pero dónde? Oh Ahí está Espero de verdad Que Alina haya encontrado La cuarta batería Esto significa Que ganamos esta ronda Funciona Espero que Bruno Llegue pronto ¿Qué haces Bruno? Alina Mira He encontrado A tu doble En el mundo De los botones No puede ser Yo Eso no es nada bueno Bueno Tengo dos baterías Y creo que van a venir Muy bien ahora mismo Ajá Pero necesitamos Encontrar la última Que hemos buscado Por todas partes Escucha Hay un lugar Que tú y yo No hemos buscado Este es el baño No creo que hayan escondido Pilas en el baño Vamos a comprobarlo ¿Sabes qué? Tenemos que buscar En los lugares Vamos a colocar la última batería Está bien Vamos a colocar esta batería en su lugar Para que la voz Ten cuidado El amigo naranja También está despierto El amigo anaranjado También Esto es un desastre Bruno Es un desastre Alina ¿Qué puede hacer el amigo naranja? Escucha Bruno En el juego Corre súper rápido Siguiendo una trayectoria Determinada Y derriba Todo lo que encuentra A su paso Es un tipo peligroso Bueno Intentaré tener más cuidado Si te derriba Entonces se acaba el juego Yo entiendo Vamos a buscar Esas bolas Tenemos que encontrar Cuatro Bruno Está aquí otra vez Siempre está aquí Vamos Alina Tenemos que encontrar Tres o cuatro bolas ¿Cuántas bolas nos quedan Por encontrar? Si creo que cuatro Chicos Son cuatro ¿Verdad? Creo que si Bueno Vamos Ahora tenemos que encontrar Esas bolas muy rápido Y volveremos juntos a casa Si Alina Parece que esta vez No habrá luz Esto es malo No podemos ver Al amigo amarillo Mira No pasa nada Lo que tenemos que hacer Ahora es sacar La linterna del Inventario Si Oh Funciona Eso es todo Muy bien Alina Vamos a buscar Estas bolas Mira Podemos escondernos aquí Este pasillo Es muy largo Y oscuro Oye ¿Por qué no miras A ver si hay alguien? Vamos Alina Corre 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 Vamos Vamos ¿Qué pasó? Nada Eso es lo que pasa Cuando te mando A comprobar algo Y yo que confiaba en ti Alina No vuelvas a gritar Sin motivo ¿Ok? Solo si estamos En peligro Escucha Tal vez No volveré ahí Ve tú Bueno Entremos en la caja Como lo hicimos La última vez En la anterior ronda Oye Esto es terriblemente Incómodo Es cómodo Alina No pasa nada Al menos estamos A salvo Bruno Creo que nos encontrará De todos modos ¿Y qué? No le hará nada A la caja Bueno Es verdad Es verdad Abre las puertas Alina Vamos Bruno Entra Está abierto Está abierto Está abierto Sí Ya voy Ya voy Bueno De acuerdo Vamos a buscar Lo que necesitamos Aquí Bolas y Mira Nuestros chicos Están aquí Mira esto Este es Api Y otros también Alina Mira lo que he encontrado Tómalo 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 ¿Estás seguro De que esto es lo que buscamos? Mira ¿Qué tienes ahora en la mano? Una pelota Y tenemos que encontrar pelotas Así que esto es lo que necesitamos Está bien Espero de verdad Que esto sea lo que necesitamos Escucha ¿Qué hay bajo mis pies? Bruno Escóndete Es la trayectoria Del amigo naranja Tenemos que escondernos Rápido Vamos Vamos Métete dentro de la caja Rápido Y vamos No tenemos tiempo Para esas cosas De no hay sitio En la caja Aquí viene el amigo naranja Wow Ese debe ser El amigo naranja Del que hablas Bueno Vamos 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 Alina No hay tiempo Mira a tu alrededor Con cuidado Cuidado con la línea amarilla En el suelo ¿La has visto? ¿Viste esas luces? ¿Viste esas luces amarillas? Sí Esa es su trayectoria Así es como corre Sí Asegúrate de no pisarla Ah Bueno Alina Busca una pelota Se supone que es de colores Y de este tamaño ¿Como este de aquí? Exacto Adelante Cógela Yo tengo dos pelotas Bruno Esa es la segunda pelota Alina Vamos Vamos Tenemos que salir de aquí Solo puede haber un objeto En la habitación ¿Por qué no nos separamos? ¿Crees que ahora es el momento Más adecuado para separarnos? Bueno Siempre lo hacemos Está bien No lo hagamos ahora Yo creo que es una tontería separarnos Al fin y al cabo Nos estamos poniendo en peligro Entonces quédate cerca Ah bueno Y tú no te alejes de mí Bruno Abre tú Y yo reviso Hay alguien ahí Alina No hay nadie Chicos vengan con nosotros ¿Ves alguna pelota? ¿Ves la trayectoria? No Rayos ¿Dónde pueden estar las pelotas? Alina ¿Alguna idea? ¿Qué crees? Veo una trayectoria gris extraña aquí Creo que puedes seguirla con facilidad Ah bueno Sigamos Definitivamente no hay pelotas aquí ¿Por qué no vamos a casa mejor? Hay un candado aquí Ahora veo por qué no podemos escapar Al parecer se abrirá solo cuando encontremos todos los objetos Y si ¿Se te cayó a ti? No Definitivamente no fui yo Entonces no están escondidas Si no aparecen de la nada ¿A quién le importa cómo aparezcan? Lo importante es que ya tenemos tres Ponla aquí Vamos, vamos, vamos Alina, vamos Sígueme Mira Escóndete ahora Vamos aquí Date prisa ¿Viste eso? Estuvo cerca ¿Viste eso? Su cara es como en el juego Tiene la cara de cocodrilo Bueno, ese es el amigo naranja Vamos, tenemos que llevar estas bolas a la mesa Sería bueno encontrar la última Mira, nos ocuparemos de la cuarta más tarde ¿Qué es eso? ¿Hay alguien ahí? Está vivo Lo sabía Sí, siempre ha estado aquí No lo sé No quiero estar cerca de él Oh, bueno Bruno ¿Escuchas eso? Silencio No te muevas Tenemos que esperar a que se vaya Entonces cogeré esta pelota Y terminaremos el juego Bruno, parece que no se quiere ir Tenemos que pensar en algo Lo has hecho bien Por supuesto Coge tu zapatilla Vamos por la última pelota Y acabaremos de este juego ¿Aún no la tienes? Vamos, rápido Amigo azul ¿Puedo recogerla? Uno Dos Tres Y la bola más importante La roja ¡Felicidades! Ahora corre ¿A dónde? Vamos ¿A dónde? ¡Vos! Oye Tal vez ¿Dónde está la cerradura en la puerta? Creo que esa puerta ya está abierta ¡Vamos! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos, Salina! ¡Jeje! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Aquí está la puerta abierta! ¡Por aquí! ¡Ah! Lo proseguimos ¡Aguanta, aguanta! Lo tengo, lo tengo Escucha, Alina Se acabó Gracias a Dios Y terminamos ese juego De Rainbow Friends Pero ¿Sabes qué? Me gustaría ver... Y hola a todos amigos Mi nombre es William Bruno Y hoy estoy con... ¡Alinka! ¿Y saben qué chicos? Alina y yo Conseguimos información muy importante Y ahora sabemos Dónde vive la abuela Granny En realidad no sabemos exactamente Dónde vive Pero es por aquí Sabemos en qué pueblo abandonado vive Y estamos en ese pueblo ahora mismo Y hoy encontraremos y veremos La casa específica Dónde realmente vive la abuela Granny Y a una vez vimos a la abuela Granny con Alina Cuando ella nos visitó Después de la bomba de baño Y este pueblo es tan antiguo Que ya está cubierto por completo de bosques Este pueblo fue abandonado hace más de 70 años O bueno, hace mucho tiempo Y ahora hay más árboles que casas aquí Por eso es increíblemente difícil encontrar este lugar Pero Alina y yo lo lograremos Es la primera casa que encontramos ¡Vamos! Y tal vez ahí vive la abuela Granny Tenemos que tener mucho cuidado Porque la abuela Granny no es una abuela amable Ella es muy peligrosa Oye, entonces vamos a ver esta casa Tal vez haya pistas sobre la abuela Granny Tal vez ella realmente vive aquí en algún lugar Vamos, seguidores Pero en serio Vamos con cuidado ¡Wow! Esta es una de las casas De la abuela Escucha, Alina Mira La abuela está sobre Y aquí La pintura se derramó ¡Rayos! Aquí había una pista Quitaste el sobre Y ahora nadie lo sabrá Yo tampoco lo sabré Mira Bruno Esto es una alita de mariposa Entonces la abuela es una mariposa Oye, eso no tiene sentido Alina Solo es una ala de mariposa Mariposa y abuela son cosas diferentes Sería gracioso si la abuela fuese una mariposa Espera Alina Hay algo más importante aquí Miren esto Lo que está escrito aquí Si estás aquí Sabes que también yo estoy aquí Ahora me siento realmente incómodo Tal vez nos está viendo Me parece que ya podría ser lo suficientemente inteligente Como para saber de nuestra llegada con anticipación Alina, mira Hay una especie de gran salón ahí Vamos ¡Wow! ¿Qué pasó aquí? Alina, mira El techo aquí se derrumbó por completo Aparentemente hubo una pelea aquí He oído que cuando encuentran la casa La abuela destruye todo Para borrar sus rastros Y bajo los escombros Quedan aquellos que intentaron encontrarla Oye, tenemos que irnos rápido de aquí Si es cierto Si, esta casa ya no se derrumbará Ya está en ruinas Así que aquí estamos seguros Eso es lógico Pero es probable Que la abuela se haya mudado a alguna casa vecina Después de todo Ella nunca sale de su pueblo Al menos que necesite comprar bombas de baño Escúchame Tengo una idea Si esta casa ya no la usa la abuela Granny Entonces podemos quedarnos aquí Y ver desde arriba ¿Dónde está su casa ahora? Exacto Tenemos un dron aquí Escucha Alina Saca el dron Y busquemos a Granny desde las alturas Alina, mira Es un buen lugar Para montar la tienda de campaña Sé que los espectadores aún no lo saben Pero chicos Es muy importante Que en este momento La tienda de campaña Este lista Para lanzar el dron Listo Monta la tienda Ármala tú Yo no sé cómo Bueno Yo tampoco sé Soy William Bruno ¿Y quién puede entonces? Yo quizás no puedo Pero creo que sé Quién puede ayudarnos ¿Quién? Pues quién más está aquí Bueno, yo Tú Y Los espectadores también Sí, llegamos aquí con los espectadores Chicos Hay un truco realmente genial e interactivo Si realmente quieren ayudarnos a encontrar a Granny Ahora tienen una oportunidad para demostrar que son parte de nuestro equipo Pueden ayudarnos a montar la tienda La idea es que parte del equipo se suscriba a nosotros Y si eres un espectador y tienes ese botón rojo de suscribirse Simplemente tienes que darle clic y hacerlo gris para formar parte de nuestro equipo En resumen chicos Si aún no están suscritos a nuestro canal y hacen clic en el botón rojo suscribirse en este momento Nos ayudarán a montar la tienda de campaña Y esto será así Ahora les mostraré Lo más importante es que se suscriban y todo funcionará Hey chicos, miren Alguien ya se suscribió y la tienda empieza a abrirse Vamos, necesitamos un poco más de suscripciones Aquellos que no están suscritos, suscríbanse ahora Y así nos ayudarán a montar la tienda Oh Alina, mira Y solo un poco más y la carpa estará completamente armada Vamos chicos ¿Quiénes no están suscritos? Vamos Oh, ¿en serio? Vamos, todavía falta un poco más Algunas suscripciones más y vamos, pueden hacerlo Vamos, hagan clic en el botón rojo Nos están ayudando, en serio Mira Wow, increíble Chicos, nos ayudaron a montar la tienda de campaña Ahora tenemos nuestra propia base Y aunque la abuela Granny quiera atacarnos Alina y yo nos esconderemos de aquí Así lo haremos Por lo tanto, ustedes son nuestra seguridad Gracias Mira, mira qué más encontré aquí Oh, ¿qué es eso? Es repelente Genial Hay muchos mosquitos aquí Vamos a eliminarlos a todos Espera, no lo gastes Oh, estoy matando a los mosquitos No, espera Eso no se hace así Se hace así Es contra los mosquitos y yo los estaba matando Esto funciona de otra manera Mira cómo funciona Eh, ¿qué haces? Y eso es todo Pero yo no soy un mosquito, Alina Simplemente ahora no te picarán Ah, tienes que aplicarlo en el cuerpo, no en los mosquitos Pensé que este líquido no funcionaba Ahora lo entiendo todo, bueno Vamos a lanzar el dron de una vez Vamos Bueno, chicos, vamos a despegar ahora Sobre nuestra casa junto a la cual montamos la tienda Y ahora vamos a buscar a la abuela Granny Seguro que está por aquí Todo es bosque Es un bosque enorme Todo está cubierto de árboles Oye, Alina, mira, por cierto Aquí hay un pequeño trozo de tierra Donde se puede ver una casa Todavía está intacta Y tal vez ahí vive Granny Sí, en serio Vamos a intentar echar un vistazo Parece que en serio alguien vive por aquí Escucha ¿Ves a alguien? No hay conocidos Bueno Vamos a seguir volando entonces Porque aquí hay muchas casas Y tenemos que examinar todo Ahí Por cierto, hay una casa cerca Es muy pequeña También podríamos ir ahí Vamos a ver qué hay ahí Definitivamente es la abuela Yo lo sé Lo siento Ya la he visto antes Y sé cómo huele Y no huele bien Ahora ¿Ya ha solido? Eh, bueno Ventilamos el estudio tres días Después de que ya vino a vernos ¿Ves a alguien ahí? Aún no Rayos Por los árboles no puedo bajar el dron muy abajo Y tengo miedo de que se enganchen las ramas y lo perdamos para siempre Hay muchas plantas Seguro que no vive ahí Porque ¿Cómo podría llegar hasta ahí? Ella necesita ir de compras O ir a la estación de bus por alguna razón Mira Hay un lago aquí cerca Probablemente se baña ahí Es como un río Parece un gran pantano Y tal vez por eso huele así Así Mira Vea una torre Vea una torre Puede que esté ahí Puede ser Conocen a Rapunzel Ella podría vivir en una torre Y estar esperando un beso Oh Escucha En serio Parece verdad Baja, baja Espera, espera, espera Espera Quiero echar un vistazo Tal vez realmente la abuela Granny vive en esa torre Y si tenemos que desencantar a la abuela Granny Yo no la voy a besar Tú lo harás Soy una chica No puedo besarla Puedes hacerlo ¿Qué tiene de malo? Trato de ver por las ventanas Veo unos grafitis Pero Dudo que la abuela los haya pintado Estoy mirando a través de las ventanas Y no veo ningún mueble Ni nada Quizás trabaja ahí Entonces, según tú La abuela Granny tiene un trabajo A mí me parece que es un bicho raro Que vive en una torre Y no habla con nadie No sabemos si vive ahí o no Ah, bueno Creo que está por aquí En algún lugar Seguro está por aquí Escucha No veo señales de vida aquí Por desgracia Eh Qué pena Bueno Sigamos volando Mira ¿Por qué no vas más abajo? Ya sabes donde no hay bosque Y tal vez encontremos algo ahí Sí Desde la altura No podemos ver nada Es mejor ir allá Espera Empezó a dañarse Eh No Eh No entiendo La imagen se está borrando No puedo ver nada Rayos Eh Drone Bien Despego ahora No hay cobertura en el bosque Así que voy a subirlo un poco Y voy a ir allá ahora mismo Para no solo verlo desde arriba Sino para comprobarlo Por mi propia cuenta Tú me mirarás desde el dron Pum 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 Es todo De acuerdo Estamos en contacto Y yo estaré con el dron Bueno está bien Vamos a ir directamente allá Y vamos a encontrar a la abuela Porque es imposible verla desde el dron Chicos Y yo estaré vigilando desde el dron Para asegurarme de que William Bruno Este siempre visible y a salvo Alina será el gorrión Yo soy un depredador del bosque Soy un pingüino Es el pingüino Chicos Siento que ir directamente sin un dron Es mucho más eficaz Porque desde el dron Realmente no puedes ver nada De los detalles Que puedes ver Cuando vas directamente al peligro Y yo como un verdadero pingüino Estoy preparado A cualquier peligro Bien chicos Estoy volando por aquí Y quiero echar un vistazo a los lugares que aún no hemos tenido oportunidad de ver. ¿Qué es esto? Es una especie de edificio. Está intacto. Miren, tal vez Bruno debería ir ahí. Bruno, ¿me copias? Es Gorrión. ¡Aquí el pingüino! Hay una casa al este de esa torre. Está intacta. Creo que deberíamos ir a ver. Escucha, estoy justo fuera de esa torre ahora. Así que, oh, wow, veo el edificio del que hablas. Voy ahora ya. Chicos, creo que la abuela Granny definitivamente vive ahí. Puedo sentirlo. Bueno, a William Bruno lo veo. Va en dirección correcta. Bruno, ¿correcto? Siempre voy en dirección correcta. Ni siquiera tienes que decirlo. Bruno, creo que deberíamos entrar. Sí, enseguida voy, Alina. Oye, creo que veo algo ahí. Voy a echar un vistazo. ¡Ahí está la abuela! ¡Y ahí está Bruno! Bruno, Bruno, ¿me escuchas? La abuela Granny está detrás de ti. Chicos, parece que Bruno no puede oírme. Entró en el edificio y la señal se perdió. ¡Wow! Chicos, parece que alguien podría vivir aquí en serio. Y creo que saben a quién me refiero. Mira todos los muebles que hay. Es muy viejo, pero si los remoderas un poco, incluso puedes usarlos. Vamos a ver qué hay en el segundo piso. Vamos, chicos, conmigo. De verdad, no puedo ir a ningún lado sin ustedes. Pero sinceramente, chicos, creo que la abuela Granny es un auténtico bicho. ¿Por qué? ¿Quién puede vivir en un pueblo tan abandonado? ¿Cuándo puedes ir a una residencia de ancianos? ¡Oh! Miren, chicos. ¡Ah! No creo que está vivo. Es un oso de peluche. Y tiene pantalones. Están cosidos de su trasero. Yo también tengo que hacerlo porque así no me preocuparía por mis pantalones. ¡Ja, ja, ja! Por cierto, ¿quién es este oso? ¿Y qué hace aquí? Chicos, si tienen alguna sugerencia sobre qué puede hacer este oso aquí, hágamelo saber en los comentarios para que me entere. Lo pondré en mi inventario por si acaso. Puede resultar útil. ¡Alina! ¡Bruno! ¡Es peligroso! ¡Ahí está! ¡Ahí está Granny! ¡Tenemos ver! ¿Qué? ¡Rayos! Aparentemente no hay señal aquí en este aparato. Tengo que rescatarlo ya. No puede hacerlo sin mí. ¿Qué hacen ahí parados? ¡Me da miedo ir sola! Chicos, esta es la casa donde está William Bruno y la abuela Granny. Estoy segura de que está aquí. ¡Hay que apresurarnos! ¡Vamos! ¿Bruno, me oyes? ¡Estoy aquí! Parece que William Bruno no me escucha o está en peligro. ¡Bruno! ¡Bruno! ¡No! ¡Rayos! ¡No puedo gritar más fuerte! ¡Chicos! ¡Me da miedo estar aquí! ¿Qué es eso? ¿Bruno no tenía una mochila amarilla? ¡Chicos! ¡Hay sangre por todas partes! ¡Tenemos que darnos prisa o me pasará algo parecido! ¡Chicos! ¡Hay un mensaje aquí! Voy a leerlo. ¡Ella no puede ver nada! ¡Eso está bien! ¡Pero puede oírlo todo! ¡Eso está mal! ¡Sálvate mientras puedas! ¡Yo no podía! ¡Chicos! Creo que tenemos que darnos prisa. ¡Aquí no está Bruno! ¡Chicos! Estoy intentando encontrar a alguien. Pero hasta ahora solo encuentro un montón de ventanas. ¡Ey! ¡Hay alguien aquí! ¡Oh, rayos! Probablemente sea mejor hablar bajo. Porque todo el mundo sabe que la abuela escucha muy bien. Y sea mejor que yo la encuentre primero. Y no ella a mí. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Chicos! ¿Escucharon esto? ¡Este sonido parece de un monstruo! ¿Qué? ¿De dónde viene el sonido? ¡Eh, chicos! ¡Miren! Creo que voy por buen camino. Porque parece que aquí la abuela alimenta a su mascota. Parece algún tipo de comida para gatos. Me pregunto qué tipo de mascota tiene la abuela. ¿Será un gato? ¿O quizá un perrito? ¡Ah! 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 ¡Qué gato más feo tiene esa abuela! ¡Y creo que ese gato está a punto de comerme! ¡Ah! 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 ¿Chicos, vieron esa cosa? ¿Quién tiene una mascota tan grande en su casa? ¡Esa araña! ¡Oh! Gracias a Dios que no corre rápido. Pero me alegro de una cosa. Estoy en buen camino. Porque obviamente es la mascota de la abuela gran y lo que significa que vive aquí. Deberíamos avisar a Alina. ¡Alina! 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 ¡Acabo de ver una araña enorme! ¡Era como un perro! ¡Alina, contéstame, por favor! ¡Ah! 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 ¿Por qué me tienes aquí? ¡Ah! ¡Suéltame! No, nieta, no voy a dejar que te vayas a ninguna parte Te vas a quedar conmigo y vas a vivir aquí Estoy harta de esta abuela, voy a escaparme de aquí William Bruno ni siquiera me ayudará, yo puedo sola Chicos, hagamos un trato, hagamos este trato Ustedes reúnen 100.000 likes y nosotros atrapamos a esta abuela y vemos lo que hay dentro de ella Consigan 100.000 likes, será interesante, háganlo, yo intentaré salir de aquí Vale, ¿qué puedo hacer contigo? Quizás deba dejar que te coma mi araña Yo misma me comería esa araña si lo intentas No tengo miedo, suéltame, Bruno, estoy aquí Y ahora voy a buscar al segundo Espera aquí y no intenten correr porque lo hacen colgables de todas formas De acuerdo, tenemos que echar otro vistazo alrededor Chicos, echemos un vistazo aquí, no hay nada Aquí tampoco hay nada, tenemos que echar un vistazo lo más rápido posible y llegar a Alina ¿Dónde? ¿Dónde está esa mujer? ¿Dónde? ¿Dónde está esa abuela? Seguro está por aquí Otra vez ese sonido, creo que el monstruo me encontró Bueno, voy a correr a la tienda de Alina Alina, Alina Rayos, aquí nos vimos por última vez El dron está aquí y el mando también ¿Dónde está Alina? Probablemente fue a buscarme y el dron volvió automáticamente Oh, hola, Bruno Ah, sí, hola ¿Quién era? Chicos, chicos, ¿ustedes vieron quién era? Alguien me acaba de saludar Eh, Alina La voz no era la de Alina Había alguien en nuestra tienda, chicos Y lo peor es que no sé quién era Pero si de repente notas la cara de ese extraño Asegúrate de escribir en los comentarios Para que al menos yo sepa quién estuvo aquí Creo que este desconocido es la razón por la que Alina desapareció Tal vez podamos ver los registros del vuelo y saber dónde está Alina Solo que no sé dónde hacerlo La computadora está en casa Bueno, intentaré volver A lo mejor ahí está Alina Alina Rayos, alguien cerró la puerta Bueno, voy a intentar abrir desde adentro Siempre se me ha dado bien romper puertas Sí, especialmente cuando la vida de mi amiga está en juego Alina, Alina Creo que sé dónde vive ese monstruo Esa fue una mala idea Porque si la abuela está aquí Puede que me haya oído Hay un lugar para esconderse Alina, Alina Te encontré ¿Por qué te escondes de mí? No me estoy escondiendo, la abuela Granny me atrapó ¿La has visto? Pues claro que la he visto, incluso hemos hablado Eso es, vive aquí Porque soy tan tonto Deja que te ayude ¿Qué es esto? Esto parece algo de Piratas del Caribe Pero yo vi todas las películas así que sé qué hacer ¡Wopa! Eso es Escúchate, creo que él no me mostró Yo no puedo, yo no puedo ayudarte Te ayudaré más tarde ¿Y dónde está el otro? Vino aquí ¿Dónde ha ido? Tú estás justo donde te dejé Bueno, chica Quédate aquí Y voy a encontrar al otro Y traerlo de vuelta aquí Y lo traeré nuevamente aquí Chicos, funcionó La abuela Granny no puede ver nada Pero puede oír Así que vamos a alcanzar silenciosamente a William Bruno Y nos marcharemos de aquí ¡Bruno! Me alegro mucho que escapaste Nosotros en serio descubrimos dónde vive la verdadera abuela Granny Ahora que tenemos esa información Yo digo que deberíamos hacerle una broma ahora Sí, porque me capturó y me pegó en la cabeza Tenemos que vengarnos de ella y gastarle una buena broma Por eso tenemos que hacerle al menos tres bromas Vamos, tengo una idea ¡Wow! ¡Dios mío! ¡Alina! ¡Alina, mira! ¡Bruno! ¡Yo también agarré una! En fin, chicos Alina y yo hemos cazado arañas de verdad Y ahora tenemos un pequeño plan Para poder hacerle una gran broma a la abuela Granny En primer lugar, nos ha asustado con su araña Quería que el araño me comiera a mí personalmente Así que vamos a hacerle pagar el mismo precio No tenemos la misma araña grande Pero tenemos arañas pequeñas ¿A ustedes saben por qué la abuela tiene una enorme araña? No lo sé Yo lo sé Yo lo sé Porque tiene miedo a las pequeñas Pero las pequeñas son las que tenemos aquí Y vamos a asustarla ahora Solo tenemos que hacer un poco de silencio Para que no nos escuche y no venga aquí Alina, voy a liberar a las arañas Y vamos a hacer ruido Bien arañas son libres Vamos, hagamos ruido ¡Abuela! Estamos aquí ¿Eh? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Los oigo! Chicos, es aquí ¡Bruno! ¡Ajá! ¡La veo! ¿Por qué no te escondes? ¡Rápido! ¡Ella te verá si no te escondes! ¿Estás bromeando? La abuela no puede ver nada Entonces, ¿por qué nos escondemos? Es verdad ¡Echemos un vistazo! ¡Salga! Siento que algo se arrastra sobre mí ¡Son arañas pequeñas! ¡Odio las arañas pequeñas! Pensé que las había envenenado todas Y solo había dejado las grandes ¡Me encantan las grandes! ¡Y otras pequeñas! ¿Qué es esto? ¿Dónde se han ido? ¡Ah! ¡Ah! Bien, dame cinco Realmente lo hicimos La teoría de las arañas pequeñas funciona de verdad Escucha, antes de que vuelva a su habitación Pensemos en otra broma ¡Vamos! Parece que está limpio Quiero decir sucio Pero no está la abuela aquí A eso me refiero Entiendo ¿Qué podemos hacer con esto? Podemos convertirlo en una broma Quizá quitar una pata Para cuando ella se siente Entonces Se rompe sola, ¿verdad? Es un monstruo Que no te dé pena Ella no es una abuela normal En serio La viste Es un monstruo Nunca le haría eso Yo a una abuela normal Nunca le haría eso Escúchame, la he visto peinándose Sus tres pelos Con este peine ¿Y? ¿Y tienes pegamento? ¿Y? Juntamos el pegamento Y se queda como Y no puede hacer nada ¿Eh? Mira, no lo entiendo Pero aquí está el pegamento Siempre se lo explico de manera sencilla Y él lo entiende ¿Ustedes me entienden, verdad, chicos? Escriban en los comentarios Te entendemos, Alina Si me entendieron ¿Son niños? Escriban todos Vamos, date prisa Mira Oh ¿Y tú has probado antes de esta broma? Mira, lo he hecho Pero el video no está por ninguna parte Lo borré todo Jajaja ¿Estuvo tan pesada la broma? Toma tu pegamento Lo puse Tenemos que escondernos ¿A dónde? Escucha, escucha No necesitamos escondernos Tenemos que estar quietos ¿Y si nos escondemos en la cama? Aquí Ven aquí, Alina Escóndete Esto va a ser divertido ¡Vamos! ¡Por fin! Tengo a esos pequeños parásitos Pequeñas arañas Tengo que llamar otra vez A esa persona que se encarga De bemenar a todas esas arañas Pequeñas ¿Dónde? 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 Tengo que peinarme ¿Dónde está el peine? ¡Oh! Ahí está Eso me hace sentir mejor ¿Qué es eso? ¡Se me ha pegado el peine al pelo! ¡Tan sucio tengo el pelo! ¡Tengo que ir a la ducha pronto! ¡Lo más pronto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Voy a calentar la sauna ¡Será mucho mejor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sal! Tenemos que crear una nueva broma ¿Tienen alguna idea nueva? Vamos a cortarle algo Algo caro Mira, me encantaría Pero aquí todo es barato ¿Qué tal si cortamos la alfombra? Sí Ah, tengo otra idea ¿Cuál? Escucha, probablemente ella tiene otra ropa Sí, debe haber A menos de que no se cambie Mejor no mirar ahí Ah, bueno, y huele muy mal, huele horrible, horriblemente ¡Oh! Hablaba de esto Este es su vestido Vamos a cortarlo, así por todas partes Y ella se humillará como un vestido roto Adelante Escucha, te estás riendo de forma poco natural Como si no fuera divertido No se puede hacer eso Si no es gracioso, no te rías, no lo hagas Vamos Lo hiciste de nuevo De acuerdo, vamos a hacerlo Tenemos que hacer más agujeros aquí Yo le cortaría una manga o le haría un corte aquí Miren chicos, miren, todo está roto, todo ¿Cómo vamos a hacer que se cambie? Ya lo verás Me sentía sucia, pero supongo que ahora estoy limpia Eh, abuela, agarra esto ¿Qué es eso? Me han raseado con algo Menos mal que tengo más ropa limpia Bueno, ya te enseñaré cuando me cambie Y lo verás que te haré Alina, escondámonos Espera, no nos escondamos esta vez De todas formas, ella no puede ver nada Así que podemos quedarnos quietos y ella no se enterará Bueno, entonces vamos a vigilar ¿Dónde está mi otro vestido? Oh, lo puse en mi armario Hace mucho tiempo que no me lo pongo Oh, oh ¿Qué pasó aquí? ¡Ya! ¡Está estropeado! ¡Han estropeado todos mis vestidos! ¡Ah! ¡Pagarán por esto! ¡Ah! ¡Pagarán por esto! ¡Ah! 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 ¡Halina! ¡Ella! ¡Ella no sabe qué hacer! ¡No sabe qué hacer! ¡Yo los oigo! ¡Ah! ¡Los voy a destrozar! ¡Ah! ¡No podrás escapar de mí! ¡Amina! ¡Vámonos! Tenemos que buscar el dron, Alina ¡Vamos a buscarlo! ¡Yo los destruiré! ¡Yo los voy a encontrar! ¡Bien! ¡Hay que llevar el tron! ¡Aquí está todo el material! Bueno, guárdalo, porque tenemos que poner todo esto en internet. Mientras tanto, yo recogeré la tienda, Lina. Ahora lo hago. ¡Olvida la carpa! ¡La abuela viene por nosotros! ¡Vamos! Bueno, vámonos.